¿Cuál es la fracción equivalente a 24 veintisieteavos? Bien, primero tenemos que simplificar porque 24 y 27 se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso entre 3, ambos. 24 entre 3 es 8 y 27 entre 3 es 9. Y justo debajo vemos acá un 8 novenos, así que esta sería la fracción equivalente. Ahora otra, son diferentes 8 novenos pero de repente se pueden simplificar. A ver acá, 9 y 4 no se simplifican porque 9 y 4 no se dividen entre un mismo número. Entonces así como está comparamos y vemos que es diferente. Entonces no y no, ¿verdad? Entonces la única fracción equivalente sería 8 novenos. ¡Gracias! ¡Gracias!